En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo en público Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes Y las revelas a los pequeños Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito Todo me ha sido entregado por mi Padre Nadie conoce al Hijo excepto el Padre Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Pero dichosos vuestros ojos Porque ven y vuestros oídos porque oyen Pero os aseguro, muchos profetas y justos Desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron Y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron Porque vosotros lo buscáis Gracias.